El Museo de Pérgamo es considerado el imán de visitantes por excelencia entre los museos de Berlín. Con la reluciente puerta de Ister de color turquesa y la monumental puerta del mercado de Mileto de la antigüedad, este majestuoso edificio de la isla de los museos impresiona. Verla es como pasear por la vía procesional de Babilonia como si viviera hace más de 2600 años. Detrás de la puerta de Ister se abre ante usted el mundo de la antigüedad clásica. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿cómo lograron los pueblos de la antigüedad construir estructuras de tales dimensiones y con una ornamentación tan rica? En el piso superior, además de las obras maestras arquitectónicas del antiguo oriente próximo y la antigüedad clásica, se pueden admirar magníficas obras del mundo islámico, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. En el siglo XIX, tras el descubrimiento de Troya por parte del famoso comerciante y arqueólogo Heinrich Schliemann, se desató la fiebre de las excavaciones. Los exploradores alemanes viajaron a Pérgamo, Mileto, Babilonia, Uruk, Asur y Egipto. El imperio otomano concedió generosas condiciones para compartir los hallazgos de las excavaciones y se exportaron a Berlín importantes monumentos arquitectónicos, esculturas y pequeños tesoros que se expusieron en la isla de los museos de Berlín, en el edificio que precedió al Museo de Pérgamo. Sin embargo, al poco tiempo, las instalaciones ya no eran suficientes para albergar todas las piezas. Entre 1910 y 1930 se construyó el Museo de Pérgamo según los planos del arquitecto Alfred Messel. Pronto se convirtió en una de las principales atracciones de Berlín. Además del impresionante altar de Pérgamo, la cumbre del arte helenístico, la puerta del mercado de Mileto, de 17 metros de altura, y la magnífica puerta de Istor forman el núcleo de la exposición. En cada una de las salas se encuentra una de las tres colecciones, partes de la colección de antigüedades clásicas en el edificio central, el Museo del Antiguo Oriente Próximo en el piso principal del Ala Sur y el Museo de Arte Islámico en el piso superior. Aquí se dedica un espacio especial al arte arquitectónico, la brillante puerta de Istor de Babilonia, de color azul, se extiende desde el suelo hasta el techo y los relieves finamente tallados brillan desde lejos. Babilonia era una ciudad famosa por muchas cosas, pero la más notable era su maravillosa arquitectura. Tanto la Torre de Babel como los jardines colgantes estaban asociados con la ciudad y se hacía referencia a ellos en muchos textos históricos y sagrados. Los cantos de sirena de estos famosos monumentos atrajeron a Robert Caldewey y Walter Andrei, dos arqueólogos de la Sociedad Oriental Alemana, a Babilonia en marzo de 1899. Aunque no encontraron los jardines colgantes, la Babilonia que desenterraron estaba ricamente dotada de arte y arquitectura espectaculares. Entre las maravillas que descubrieron estaba la gloriosa Puerta de Istor, construida con vibrantes ladrillos vidriados y adornada con representaciones de bestias fantásticas. Como puerta principal de la ciudad, su función era asombrar a los visitantes con el poder y la grandeza de la restauración de Nabucodonosor. El rey babilónico instaló una placa en la puerta que explicaba su propósito y diseño, coloqué toros salvajes y dragones feroces en las puertas y así las adorné con un esplendor lujoso para que la gente pudiera contemplarlas con asombro. El efecto imponente de la puerta se logró no sólo por su tamaño, sino también por sus colores llamativos y su excelente artesanía, sus llamativos azulejos esmaltados tenían relieves de animales, leones, dragones y toros, dispuestos en hileras. Aunque Istor, la diosa babilónica del amor, la fertilidad y la guerra, es sólo una de las deidades asociadas con la puerta, su nombre se ha convertido en el único asociado con ella. Los arqueólogos recogieron decenas de miles de fragmentos de la puerta, suficientes para llenar 900 cajas. Pero entonces se produjo el desastre. En 1914, cuando la Primera Guerra Mundial causó estragos en Europa y Oriente Medio, el equipo alemán, que llevaba a cabo su trabajo en nombre del Kaiser Guillermo II, se vio obligado a evacuar y abandonar sus hallazgos. Durante la agitación, las cajas con fragmentos fueron transportadas desde Babilonia a la Universidad de Oporto en Portugal. En 1926, tras la muerte de Caldewey en 1925, Andrei consiguió convencer a la universidad para que enviara las cajas a Berlín. Nombrado director del Museo del Antiguo Oriente Próximo, una sección del Museo de Pérgamo, Andrei tomó la audaz decisión de reconstruir la parte exterior de la magnífica Puerta de Istor en su totalidad. El ambicioso proyecto comenzó en 1928. La Puerta de Istor conducía a la vía procesional de Babilonia, que se extendía a lo largo de más de media milla a través de la ciudad. Una estatua del dios Marduk era llevada a lo largo de ella durante el Festival de Año Nuevo. Cuando Robert Caldewey la desenterró, imaginó cómo habría sido la gran procesión de Año Nuevo en la época de Nabucodonosor II. No sólo servía como entrada funcional a la ciudad, sino que también representaba la conexión entre el reino mortal y el divino. Se creía que atravesar la puerta era un viaje a otro mundo, donde residía la diosa Istor. El mayor desafío del equipo fue ordenar y unir los innumerables fragmentos. Después de limpiarlos, los clasificaron según su color y si formaban parte de un animal. Luego comenzó el enorme desafío de intentar resolver el rompecabezas. En dos años, el equipo logró completar 30 leones, 26 toros y 17 dragones, así como partes de varias fachadas del palacio. Las reconstrucciones parciales de la vía procesional y de la Puerta de Istor se inauguraron en 1930 en el Museo de Pérgamo. El museo sólo puede exhibir la parte frontal de la puerta. Los visitantes aún pueden verlas hoy y compartir la experiencia de cómo debió ser acercarse a la imponente entrada de la Babilonia de Nabucodonosor hace 2.600 años. La reconstrucción de la Puerta de Istor en el Museo de Pérgamo fascina a los visitantes de la isla de los Museos de Berlín desde hace casi 90 años. En la reconstrucción de la Puerta de Istor confluyeron los intereses de la investigación arqueológica, las ambiciones imperiales del Imperio Alemán y el ingenio creativo de los excavadores y el personal del museo de la época. A partir de los fragmentos de ladrillo vidriado, se traza y explica la reconstrucción de la Puerta de Istor de acuerdo con la forma en que se ha transmitido a través de fotografías históricas, dibujos de reconstrucción y documentos de archivo. La puerta fue reconstruida utilizando ladrillos vidriados originales y basándose en una meticulosa investigación y estudio de textos antiguos y descubrimientos arqueológicos. La reconstrucción tiene más de 14 metros de alto y 30 metros de ancho, ofreciendo a los visitantes una idea de la grandeza de la puerta y su impresionante escala. El color y el diseño originales de la puerta fueron replicados con la mayor precisión posible, permitiendo a los visitantes experimentar su verdadera belleza. La Puerta de Istor es uno de los hallazgos arqueológicos más emblemáticos e impresionantes de la antigua Mesopotamia. En las luminosas salas del Museo de Pérgamo descubrirás también la diversidad de la arquitectura histórica de Oriente Próximo. La imponente Puerta del Mercado de Mileto, un espléndido ejemplo de la arquitectura imperial romana de lo que hoy es el oeste de Turquía, también es espectacular. Los dos pisos con columnas, entablamentos y frontones ricamente decorados son inspiradores. La fachada msapta de un palacio del desierto de los califas omeyas en la actual Jordania está llena de paredes de estuco con filigrana. Esta fachada se exhibe en las luminosas salas del Museo de Arte Islámico.